Soy Sanna, soy Victoria con Flor Cangula. ¿Cómo fue el día que elegiste a tu mamá? Nací en el cuerpo de tu hogar. Hola, ¿cómo andas? ¿Por qué soy Clara? Hola, yo siempre veo tu video. ¿Todo en mi video? ¿Y te gusta? ¿Y mi cuándo te llamas? Ana. Cuando estamos yendo a la escuela a Arseno a buscar a Sara, nos vamos a dar una sorpresa. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿bien? Bien. Bueno, estamos esperando a Sara. Una sorpresa. No sabe nada. No sabe nada de Ana. Y ella me dijo, yo soy el hombre hombre entreguí. Qué pana, ¿está la santa? Sí, chicas, ¿la vieron a Sara? ¿Está esta santa? No, 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 no. Venga. ¿Cómo andas? ¿Y lo que tengo acá? No, son Soy Victoria. ¿Soy mi historia? Teatro. Sana, este programa se llama Soy mi historia. ¿Y si hay que decir quién es Sana? Soy una niña trans y un poco de casa. ¿Cómo fue el día que elegiste a tu mamá nació en el cuerpo equivocada? Estábamos dando una clase de cuerpos humanos. Ese día estábamos jugando con un mamá y le digo, mamá, ¿por qué Dios me hizo niñas y yo soy una niña? Se va al baño llorando, le pregunta a su amigo. Vuelve y me dice, ¿Vos sos? ¿A vos me gustan los chicos como el tío Fer? No, 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 soy una niña. ¿Y vos lo sentiste eso tuyo? ¿Alguien te contó de ese tema o lo sentiste vos? No, lo sentí yo. No, no, no me sentía cómoda con el cuerpo que tenía. ¿Cuándo vuelve me dice, bueno, ya estás, sos una niña, listo, mamá te va a querer, va a ser que estás. Y nada, después empieza todo el problema con papá. ¿Qué significa sana para vos? Hay que le dar a tu hermano. Me enseñé a ser una mejor persona todos los días. Ahora me enseñé a ser mamá. Sana me enseñé a ser resiliente. Sana me enseñé a que las luchas son colectivas. Que siempre hay quien con una sonrisa. Que es hermoso caminar por el camino de la utopía. Que, nada, que vas cumpliendo sus metas y ves como vaciando. Y uno muchas veces pensó que no estaba haciendo nada bien. Y de verdad que vas logrando lo que ella quiere. ¡La partimos! Contaste una situación que pasaste en la escuela con unos chicos. No sé si la querés contar, si no. No, sí. El día pasado es que yo siempre entraba a la escuela gritando, sedando, corriendo y todo. Y ellos lo agradecían, me molestaban, me decían, me decían putas, me decían de todo. Hasta que un día me empiezan a agarrar de los pelos, me llevan hasta el baño de los pelos, me empiezan a pegar patadas. Yo hasta ahora tengo una marca de las patadas en las palas. Y ahí en esa situación fuiste a la escuela, lo dijiste... Lo dije mil veces a las señas, a la directora, nunca hicieron nada. Entonces, cuando yo en ese momento le digo a mamá... ¿Cuántos años? Cinco, cuando yo dije quién soy, me cambié de escuela. La escuela, la Juana de Seno. O sea, después de lo que habías pasado con tu mamá, vos fuiste a la escuela y dijiste, ahora soy una chica. Y te hicieron todo eso. Sí. ¿Qué dirías a las mamás que están del otro lado y quizás están pasando por lo mismo que vos pasaste cuando Rosana tenía cinco? Nada, que te amen. No es otra cosa, es amar, es acompañar. Que nuestros hijos no son la extensión de nosotros. Son hijos de la vida y ellos no decidieron venir. Entonces, nada, nosotros decidimos tenerlos. Entonces, hay que acompañarse. Si tienes que decir algo al deep name. ¿Qué le dirías? El chico que fuiste. Que resista lo más que pueda. Que entienda que tu papá después lo va a entender. Y que después se viene una situación que te va a hacer feliz todos los jueves a las seis de la tarde. Y que vas a poder ir a marcha. Que también es una lucha. Y un futuro hermoso. Y que festeje porque también se cumplió la ley de la jubilación. De darle un aporte jubilatorio a las personas. Terminó esta entrevista. Nos vamos a jugar un ratito, Sana. ¿Te gustó la nota? Sí. Si te gustó, dale like y suscríbete. Si te gustó, dale like y suscríbete. A Florciangula. A Florciangula. A Florciangula.